Bueno, hay gente de Mercedes que estuvo viendo recién la nota y que nos escribió, que nos mandó saludos, gente de Bellavista, gente de Goya, gente del interior también del Chaco. Muchas gracias por los mensajes, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por siempre estar presente junto a nosotros cada tarde de lunes a viernes. Bueno, y ya estás, Perla, con tu próxima comunicación. Así es, ya estamos en comunicación por videoconferencia con el presidente de la Universidad Popular de Resistencia. Y te cuento, Gabriela, que vamos a hablar de una temática muy interesante, vamos a abordar COVID-19 y herramientas pedagógicas. Es por esto que voy a saludarlo a él, al señor Atilio Fanti. Atilio, ¿cómo estás? A ver, estamos esperando a ver si ya estamos en comunicación. Bueno, son cosas que pasan en el vivo. Esto es lo que tiene la televisión en vivo. Ahí comienzo a escucharte, Atilio. ¿Ahora me escuchás? Ahora sí, perfecto. ¿Cómo estás? Ah, bueno. Bien, querida, muy bien. Primero, felicitarte por este emprendimiento. Me alegra mucho porque vos sos una empresaria, una emprendedora muy inquieta. Quiero expresarte realmente mi congratulación de verte acá en televisión. Hacía falta esto. Y también expresarle mis felicitaciones a Lidería La Paz y a todo su equipo, al Pato Vizella, por esos emprendimientos permanentes que te tienen a voz de protagonista en muchos de ellos. Muchas gracias, Atilio. Vos sabés lo que te aprecio y te quiero. Y bueno, en definitiva, ¿hacemos algo parecido vos con la universidad, la educación y yo con los libros y bueno, ahora la comunicación? Bueno, nosotros, si podemos hablar de la universidad, la universidad es una escuela de arte de oficio. Tenemos también un jardín de infantes y una escuela primaria. Todo está trancado. El COVID nos ha trancado a todos, en todo el mundo. Y el sistema educativo en particular es uno de los más golpeados porque creo que las clases van a ser lo último en reiniciarse. No hay manera de que piense de otro modo. Así es. Pero antes de meternos en esa cuestión, yo quiero que le cuentes a la gente cuáles son, qué es lo que brinda la universidad popular. Porque más allá de las capacitaciones y demás, sé que están con primaria también. Que le cuentes un poco a la gente. Bueno, tenemos, vamos a empezar por el principio. Tenemos un jardín de infantes, una escuela primaria y una escuela de oficio. que originalmente es la escuela de oficio. La universidad popular es una entidad que tiene 89 años. Va a cumplir 90 este año. Y bueno, desde ese momento estamos trabajando como una escuela de oficios. Ahí hay más de 180 capacitaciones. Hay ocho tecnicaturas. Es una entidad insignia de resistencia. La más antigua en su rubro. Bueno, la hemos modernizado, como las imágenes están mostrando. Es una institución muy moderna. Tenemos toda la tecnología actualizada permanentemente. Ahora estamos construyendo nueve aulas más. De modo que es una entidad que alberga 5.000 alumnos por año. Somos algo muy grande. Que ahora está, bueno, pasando por un ciclo, un periodo como todos, de demora. Pero no hemos adecuado. No, pero además, esto, quería mencionar que hace un tiempito atrás visité la universidad y ya te venías adaptando a esta era del siglo XXI, si se quiere, con la forma, el formato de enseñanza que tienen para con los alumnos. Me sorprendió muchísimo. Así es. Nosotros venimos ya, veníamos con una plataforma virtual, dando cursos virtuales. pero también estábamos a punto de iniciar una escuela inteligente. Una escuela inteligente donde había, en lugar de pizarrones, pantallas táctiles, con los chicos, con cada uno en su pupitre, con una tablet, incorporar las nuevas tecnologías a la enseñanza. Y eso lo vamos a realizar, posiblemente, el año que viene. Lo que pretendemos es justamente que nuestros alumnos tengan acceso a lo más moderno que ofrece la tecnología e incluirla dentro del proceso educativo. Ahora se está pensando en todo esto de manera acelerada porque las clases se están siendo virtuales en todo el país, en todo el planeta. Dinamarca es el primer país de Europa que comenzó a dar clases presenciales. Pero ya limita la cantidad de alumnos en las aulas, limita los recreos, con una serie de medidas preventivas porque hay niños allí. Y lo mismo nos va a ocurrir a nosotros. Nosotros, en este momento, por ejemplo, contratamos a especialistas internacionales que le dan charlas de capacitación a nuestros docentes sobre qué hacer en un escenario como este, de qué manera desarrollar las clases, cómo establecer un vínculo comunicacional novedoso para muchos alumnos. Qué interesante. Y eso va permitiendo que tengamos siempre un espíritu de avanzada frente a una problemática inesperada, una problemática que nos toma por sorpresa a todos. Y entonces, la mayoría hoy estamos intentando improvisar soluciones con las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Bueno, creemos que da resultados porque la deserción escolar que hemos tenido es muy baja. Apenas supera el 10%, en el 11, casi 12%. Quiere decir que mantenemos el interés por seguir educando, por seguir enseñando, pero más que nada el interés de los alumnos por seguir aprendiendo. Esto es fantástico. Totalmente, porque de alguna manera esta cuestión negativa, si se quiere, nos obliga a adaptarnos a las nuevas herramientas que tiene esta era que es la tecnología. Mirá, estamos pasando todo por momentos de angustiosos. La mente está como saturada que no sabe para dónde arrancar ni qué pensar. Y eso nos provoca cierta angustia. Bueno, el leer, el estudiar, el estar en contacto aún de modo virtual con compañeros de estudio hace que la mente mejore su estado de situación actual y transitorio también, debo decirlo. Y debemos imponernos esa condición de comunicarnos. Hay una cierta pereza en la comunicación porque utilizamos el WhatsApp, generalmente el WhatsApp o el Facebook o el Instagram, algunas de las herramientas que la tecnología nos ofrece, pero nos olvidamos de llamar por teléfono. la manera más antigua o más conocida y más afectiva además. Y creo que debemos volver a eso. Y cuando vamos a estudiar de manera virtual, los chicos se encuentran, se reconocen y pueden entonces volver a una comunicación de otro estilo donde aparecen los afectos, los sentimientos y no solo una letra muerta o una voz del otro lado, sino una imagen, un cariño, y una aprecio. Tenés que ver cómo juegan los chicos de la escuela primaria porque los docentes nuestros están haciendo una tarea fantástica. Acá se disfrazan y bailan folclore, por ejemplo. ¡Qué lindo! Cantan en conjuntos canciones infantiles. Es decir, hay algo maravilloso que también está ocurriendo dentro de este quimbra que nos tiene a todos, como decía, un poco angustiados. ¿Crees que va a reemplazar esta nueva era y la tecnología el sistema presencial alguna vez en materia de educación? Bueno, yo te digo lo que pienso, creo que el aula no va a ser reemplazado por esto mismo que te decía recién. En la niñez, que es cuando vamos a la escuela, el primer espacio real de sociabilización es la escuela primaria. Pero son los juegos, son los recreos, es donde se establecen los vínculos y las relaciones que nos van a durar toda la vida. Esos recuerdos van a ser toda la vida. Ahora, si nosotros pensamos que la tecnología va a reemplazar eso, bueno, yo creo que todavía estamos muy lejos de algo así. Me parece que todavía somos humanos. La era de las máquinas, aunque comenzó, no creo que todavía tenga la fuerza para reemplazar ese encuentro, esa vivencia que tiene que ver siempre con un aula. en la escuela primaria o en la escuela secundaria cuando fundamos nuestra identidad. Así es. A mí me parece que la escuela es el espacio más importante de sociabilización y creo que no lo vamos a perder. Me parece a mí que la naturaleza humana va a volver allí. Importancia que tiene sociabilizar desde pequeño. Atilio, ha sido un placer hablar contigo, te esperamos pronto nuevamente en el programa, ya en el estudio, si Dios quiere y tenemos que despedirnos porque se nos termina el programa, se nos va a la tarde. Muchas gracias a ti. Pero te agradezco muchísimo a ti y a tu equipo que me hayan llamado y me hayan considerado. Fernan, un gran abrazo. Por favor. Los felicito y al compañero en este emprendimiento. Muchas gracias. Que tengan esta tarde. Voy a la tarde.